¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te lo prometo! ¿Dónde dice que está el árbol? ¿El árbol está en Dusseldorf? ¿A Dusseldorf? No. ¿Y por qué no te quedas unos días más y pensamos un poco más las cosas? Yo no puedo, porque no puedo esperar. ¿El árbol? Escúchame, es que ir sin un plan es idiota. Pero tíos, es que a veces te tienes que lanzar de cabeza. ¿Este es nuestro árbol? Call security. Yo no pienso volver sin el árbol, Alma. Yo no pienso volver sin el árbol, Alma. Yo no pienso volver sin el árbol, Alma. ¡Suscríbete al canal!